¿Quién le dijo a uno que va a sufrir tanto? ¿Por qué los errores se hicieron cuchillos, dagas, bombas? ¿En qué momento los hijos dejaron de ser hijos y se volvieron justiciados? ¿Cuáles son los derechos del perdón, del olvido, del abandono? ¿Por qué se inventan lo que uno no ha hecho? ¿Por qué? Porque uno está muerto. En un sueño la metáfora persiste, en la repetición pasado, carente de tiempo específico, donde un pie bate el balón con la armonía de la incertidumbre. Del síndrome se llega hasta escatimarlo, sin comprender la constancia en su ser crónico. Se trata de la mortal frecuencia del brúz en la cabeza, del viaje sin ninguna vuelta ni seguridad. La vista lámplida que mira para otra parte, para abarcarlo todo en el sobreviviente tejido del no hay más. Gracias. 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 Gracias.